¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí miren, mostrándoles un japonés exótico Ya empieza a agarrar color rojito Están aún pequeños los frutos, pero Todavía tienen de aquí a diciembre para crecer Y estos son los membrillos Ojalá y algún día tengan la oportunidad de oler un membrillo Para que huelan, ¡Qué ricos huelen! Es muy bonito, un aroma muy rico Esto todavía está más verde Ahí están las manzanitas Una red de Star King roja Apenas están agarrando su color El tamaño no es el que debe de ser Deben de ser más grandes Como siempre se los he comentado Nada más que Esta es su bolsita Está pequeña aún Este es el tejocote navideño Ahí van creciendo poco a poco Pero bueno Yo los veo hermosos Los veo preciosos ¿Qué les parecen las manzanitas? Aquí nos encontramos afuera del vivero amigos Déjenme oler este Qué rico huele Es un aroma De hecho antiguamente se ocupaban los membrillos Para meterlos en los roperos Se conocían antiguamente como roperos Es una perita Todavía le falta un poco de tamaño Pero está Está muy bonita ¿Qué les parece amigos? Como siempre Les he comentado Los seguimos esperando aquí en los viveros Para que vengan a conocer Los árboles brutales Que nosotros estamos produciendo Son árboles de alta calidad Son árboles muy finos Esa es una bella pavonia O algunas personas la conocen como payasito También se le nombra el Flor de un día Porque florea Florea como tres meses Pero da muchísimas flores Una diaria Bueno una flor dura un día Al día siguiente Ya abre la siguiente flor Florean mucho ¿Qué les parece? Es esto Si me gustaría que vieran bien Observaran bien El arbolito Les voy a explicar El tallo principal Es un tejocote Criollo Un tejocote creado Pues bueno Germinado por medio de semilla Tiene tres retoños de tejocote Criollo aún Pero tiene realizado Aquí El injerto de Dejenme ver El injerto de membrillo Y ese es su frutito Así como puede Observarlo así de Así de chiquito Ya está Sus frutos ¿Sales? ¿Qué les parece? Bueno amigos Ahorita les hago otro video Espero que les haya gustado Estos árboles Que tenemos aquí En exhibición Afuera del Del vivero Nos vemos amigos Hasta la próxima Quedan todos Cordialmente invitados A conocer el El vivero Y los árboles frutales